El 7 de octubre, una joven de 18 años, conocida como Alondra Michel, desapareció de su casa, según reportó su familia. Días después, a través de un video que difundió Noticieros Televisa, la joven explicó que ella había escapado en realidad. Todas las cosas que había denunciado su mamá ante la Fiscalía General del Estado eran falsas debido a que esta joven tenía una situación de violencia extrema de parte de su padrastro y su propia mamá no había intervenido para rescatarla de los abusos que cometía este familiar. Según informaron a Página Negra, algunos de sus familiares, la joven había aparecido así, sin más, y había advertido que se encontraba bien. Sin embargo, el video dejó en claro que la relación que ella sostiene con su mamá no es del todo buena. La Fiscalía General del Estado incluso envió un boletín en el cual se confirmó que realmente ella se encontraba en buen estado y había salido de su casa por su propia decisión. Hasta el momento no se sabe si la Fiscalía General del Estado hará algún tipo de acción legal en contra de la madre de Alondra que sabía perfectamente que ella había escapado por motivos de violencia familiar, siendo ya una mayor de edad.